André Pierre Guignac es sin duda la estrella de lo que llevamos de Mundial de Clubes. Con el permiso, eso sí, de un Robert Lewandowski al que se enfrentará precisamente en la final. La primera de la historia que jugará Tigres en su primera participación en el torneo. Una hazaña que no habría sido posible sin los goles del delantero francés. Autor de todas y cada una de las tres dianas del conjunto regio en la competición que coronará al mejor club del mundo. Los elogios a Guignac le han llegado de todas partes del mundo. El último en sumarse, una leyenda del fútbol mundial como Kaká, quien se ha confesado un enamorado del juego del galo. Es fundamental en Tigres, marca el ritmo del juego, técnicamente me encanta. Conduce al equipo, cuando acelerar, cuando tranquilizar, es decisivo, no es fácil tirar penales, es concreto y asiste bien, argumentó Kaká. Sobre Tigres, y aunque el brasileño confesó que como Carioca le hubiera gustado ver a Palmeiras en la final, reconoció que el conjunto mexicano ganó con mucho mérito y agregó, me parece un equipo muy bien trabajado con un plan de juego y una estrategia, muy bien definidos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.